By the way, voy a empezar, no me doy chance de... ¿Cómo se llama? No me doy chance de empezar la stream, no sé si bien, nomás la voy a poner a grabar Y vamos a ver qué peor Esa es mi suerte, esto es un 10 juegos en total No mames Ok No mames No me doy chance de sacar, no me doy chance de... A ver, ¿cómo quitamos? A ver, ¿cómo quitamos? Ah, ya van cortando. 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 ¡Suscríbete! ¡Esoita, por mí! ¡Suscríbete! ¡Vámonos, compa! Para agarrar el cajón, que no estás chássingando. Es que la pluralidad que se acaba. Aquí estamos escuchando el transdisor, la sensación de algo. El Absolute Creation. El proceso está listo. Es un ejercicio. Es un ejercicio. Ok. Rápido, es un ejercicio. ¡Heh, heh! ¡ know, sí, sí! ¡Vamos! pero pues ganar es ganar al final ah, ya me ganó no mames, no mames fuck this guy no mames 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 no mame no mames no mames no debería de jugar así con mi último juego no debería de jugar así con mi juego venga, no te quedas más que brincar no debería de jugar así con mi juego 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 es muy muy fácil, ni siquiera con mi juego este器, dime... lo único que puedo hacer ahorita es la todo iba bien, o sea pero es que por eso odio este juego pero no puede ser recreado así es como se juega eso es lo que pasa eso es lo que pasa es lo que pasa es lo que pasa Aquí no son exactamente trampas, no es chicle, son cosas que tiene el juego, el juego está roto para los dos lados No mames, no mames, no mames Un juego más, un juego más No, 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 último juego, último juego Vamos a ver A ver, ahora. Así era, así era. Otro igual, otro igual. Vamos, 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 vamos. No puedo creer que me emocione este... Fá, 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 fá. Fá, lo que tiene que hacer. Prás, prás, prás. Tan cincera. No puedo creer. No, no, no. No, no, no.